buenas amigos hoy vamos con un tutorial de top step en este tutorial vamos a ver cómo hacer un tema o las bases de un tema de top step con este proyecto que yo ya hice bueno lo primero que nosotros necesitamos serían los drums no bueno aquí está todo de arriba abajo las prioridades entre comillas esto no tiene un orden usted puede empezar empezar por lo que sea y terminar por lo que sea y más o menos este es el proyecto va en torno a algo así ok vamos con el tutorial primero que necesitamos yo empecé por los drums un patrón sencillo de top step que a diferencia del rhythm el top step tiene un patrón de drums más variado no es puro el no es puro eso como el rhythm que es eso repitiéndose todo el rato el dux es un poquito más variado más perreable más bailable no bueno aquí está el patrón de los drums un kick bien y hacemos un patrón bien perrón y hacemos un patrón bien perrón no no es nada de otro mundo no aquí es creatividad de ustedes lo que les guste y lo mandamos a la playlist correcto ya tenemos los drums ahora vamos con los hats en el patrón de los hats perdón tenemos este platillo este otro y además aquí bueno es que está un poquito desplazado para allá el crash para darle la entrada al loop y este shaker que suena así de fondo un poquito de ruido ahí blanco así para que arremanque para que tenga para que no suene tan vacío y hacemos un patrón algo así algo así eso depende de su creatividad y su estilo y lo metemos con los drums sonaría algo así aquí lo que hice fue meter en esto unas voces para que arremangue bien arremangador y nada no tiene nada de otro mundo puro para que marque un poquito más el ritmo no después tenemos el sidechain que lo hice con el fruity envelope controller ya hice un tutorial sobre cómo hacer sidechain con eso si están interesados pues vayan véanselo vaya véanlo compañero y dale like y suscríbete al canal si quieres no si quieres yo no obligo a nadie aquí ahora procedemos con el alma del dubstep los bajos este primer bajo está hecho con nada más y nada menos que harmore harmore también hice un tutorial de cómo hacer un bajo con harmore ve y véanlo amigos véanlo amigos véanlo y ya teniendo el bajo pues hacemos un patrón como ya he dicho a su gusto a su ritmo a su flow y nunca jamás y jamás de los nunca olvidemos encaminar todos los bajos y también el subgrave al canal de sidechain para que no ocurra problemas ahí de coñazos no sé entonces procedemos este es el patrón uno nada de otro mundo eso le da un poquito de introducción al al loop al al loop el bajo 2 con que se hizo el bajo 2 también con el poderosísimo harmore este es un bajo más metálico que ya depende de cambiar aquí esto lo cambiamos aquí da un bajo más metálico y el patrón es éste nada de otro mundo repito qué proceso tiene los bajos pues el bajo 1 tiene un corte de frecuencia baja para que no haya interferencia con el subgrave para que no haya problemas de fase distorsión un songo dice para que arremangue y más ney retrógado aquí también tenemos corte de baja frecuencia distorsión un otti que ustedes dirán ahí está usando otti es un plugin externo bueno amigo también es el estudio trae compresores multibandas así que justo aquí esta vez este compresor también es muy bueno no no hay no hay excusa my bro y aquí una ecualización un poquito chunga no ok ya tenemos eso ahora procedemos con nada más y nada menos que el subgrave con que se hizo el subgrave con papas i tro caito o a caito con el caitrú hicimos este hermosura de su grave Obviamente lo ponemos acorde a los dos bajos Porque si hay un bajo sin subgrave y el otro sí Ahí suena un poquito feo, ¿no? Y nada de otro mundo, el subgrave es el único proceso que tiene Es una distorsión y una ecualización Y último bajo, bajo tres Que es un poquito ahí, un poquito para que arremangue, ¿no? Un detalle El bajo tres es esto Está Tres Está hecho con Citrus, con la modulación FM y es esto No hay más ciencia, nada más es eso Como te digo, es un detalle, un arreglo Como siempre, un corte de baja frecuencia Y un compresor ahí todo chungo Y bórralo, ya tenemos todo Bueno, sí Listo, ya tenemos Ahora, hablemos de la estructura La estructura siempre hacemos el primer loop Y hacemos que se repita O ya, si depende, como la quieran hacer Lo hacen más variado Pero siempre debe, o sea, queda bien un loop Para que la música tenga ritmo Y no suene tan random, así tan sin sentido Entonces Aquí tenemos el primer loop Las primeras cuatro barras Después se repite Pero como ven en la última barra Ya yo le puse una variación Un cambio de pitch, de tono, de tonalidad Para el bajo dos Y puse que aquí se repita esta parte del bajo uno Y ya para la segunda parte Para la segunda parte Para la variación del drop Lo que hice fue Variar el patrón del bajo dos Y listo, amigos ¿Cómo hiciste todo esto? Esto es lo que es una automatización En el ancho de banda En el ancho de banda En el phaser del bajo dos, amigos No hay más nada aquí Pillen como cambia Aquí el width ¿Ves? No hay más ciencia No hay más nada detrás Y por si no lo han notado Que seguro no lo han notado O ya quién sabe si lo notaron Esto está a Tercio de beat Para darle un ritmo Más carácterico Eso también se puede jugar con eso Para darle su propio estilo Esto es música, amigos Aquí no existen reglas Y bueno, ya Vamos a reproducir por última vez Todo el tema completo Todo el drop completo Y le damos finalizar Asado a este tutorial Y listo, amigos Eso sería todo Espero que os haya gustado El vídeo Y os haya Es que me enredo, tío Es que ni para hablar Os haya servido Y os haya sido útil Y os haya enseñado Y ustedes hayan aprendido XD Si te gustó Dale like Y suscribíos Que no es mucho pedir Nada más es Clicarle un botón, amigo No se te va a partir el dedo Por eso No sea hasta cañito Bueno, bye Que le vaya bien Mis compañeros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!